No te avergüences de Jesús. Hay personas que tienden a avergonzarse de Jesús. Dicen que son creyentes, que aman a Dios, le da pena cargar una Biblia, que lo escuchen cantando adoraciones dirigidas al Padre o marcan distancia del grupo de creyentes para que no los confundan con religiosos. Sin embargo, mire lo que dice el Señor en Marcos capítulo 8, verso 38, dice porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.